Hola, hola, buenas tardes, feliz lunes a todos los amigos que se vayan conectando, espero que estén muy bien en casa y estén seguros, vamos a ver, quién se va conectando, no pido a nadie todavía, vamos a buscar una canción. Hola, ¿quién me está viendo? Vamos a poner aquí una canción, a ver si reconoce, mira esta canción salió hace poco, es nueva, mira, escucha. Hola, Lía, hola, Keila, hola, Pati, hola, Lili. Enjuagando las manitas, enjuagando las manitas, enjuagando las manitas, enjuagando las manitas, a secarse las manitas, a secarse las manitas, ¿qué más podemos hacer? Así, tosemos así, así en el antebrazo. ¡Hola, Elsa! Ok, chicos, ahora vamos a empezar la actividad que tenemos para hoy. Hoy el día está muy soleado, mira, vamos a ver, y está muy, muy caluroso. Está muy soleado y está muy caluroso, así que hoy vamos a hacer unas actividades afuera. Y algunas de las cositas que vamos a usar para nuestra primera actividad es un globo y puedes utilizar un plato, plástico o uno de foam, el que tengas en casa o un pedazo de cartón, el que quieras. Entonces, vamos acá a poner la computadora en la verja, a ver si puedo, yo creo que allí está bien. Y la primera actividad que vamos a hacer va a ser con el plato y la bola. Ahora, vamos a lanzar la bola hacia arriba y le vamos a pegar con el plato. Este es un juego para dos personas, lo puedes jugar con tu hermano, con tu mamá o con tu papá, con quien sea. Así, hoy empezamos. Déjame ver, me paro aquí para que me puedas ver. Che, allí no se ve, échale para acá. Allí. Ok, yo voy a lanzar la pelota y la pego con el plato. Y Jay la va a buscar. Y así lo vamos a hacer y nos ejercitamos. Muy bien. Y seguimos atrapando la bola y pegándole con el plato. Así. Y jugamos así, en casita, con nuestra familia. Y es una actividad muy buena para hacerla afuera. Cuando la temperatura está caliente. O dentro de la casa cuando la temperatura está fría. Vamos a ver, agarramos la pelota, si se cae así, y le damos hacia arriba. Esto se va por acá. ¿Sí? Por acá. Y le damos. A ver, se la suave. Y esta actividad es muy fácil de hacer. Ok, listo. Ahora, vamos para la segunda actividad. La segunda actividad la vamos a hacer, mire, es un reloj que maestra hizo en la casa y tiene diferentes vestimentas, diferentes accesorios como tú puedes vestirte en casa. Jaden trae las canastas. Entonces, vamos a usar esto. Vamos a ver. Te voy a mostrar. ¿Qué vamos a usar? Ok, aquí tenemos una canasta para mí, con diferentes cositas, el reloj. Y acá tenemos una canasta para Jaden, con diferentes accesorios que podemos utilizar. Y tenemos unos saquitos. Esto maestra lo hizo a última hora, lo de los saquitos. Igual puedes poner unas latas de habichuelas o frijoles, como tú le llamas en tu casa, o algún jugo que tengas. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar este reloj, este que está aquí, que es para ponerte diferentes accesorios. Y, vamos a ver si se puede ver de aquí. A ver. Es que el sol no me deja ver. Ok. Se ve, Jaden, el tuyo tienes que moverlo más para acá, mi amor, porque no se ve. A ver. Ay, no puedo ver por el sol. Oye, aquí. Ok. Tenemos el mío y tenemos el de Jaden. Entonces, vamos, el juego es que le vamos a dar vuelta a la flecha, a la manecilla. Y donde apunte, vamos a ir en zigzag para ponernos ese accesorio, ¿ok? Empezamos. Vamos a ver. Media. Dice que nos vamos a poner medias, calcetines. Entonces, vamos a ir así, 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 y nos vamos a buscar unos calcetines. Te vas a quitar tus zapatos y te vas a poner unos calcetines. Unas medias. Cuando termines de ponérselos, vas a ir otra vez en zigzag. Y vamos a ver qué otro podemos ponernos. Vamos a darle vueltita. Otra vez calcetines. A ver. Guantes. Ahora nos vamos a poner... Ay. Guantes. Ahora vamos ahí en zigzag a ponernos los guantes. Vamos a buscar aquí guantes. Y nos vamos a poner los guantes. Ok. Y vamos otra vez. Y hacemos así. Y vamos a ver qué nos sale ahora. Otra vez medias. Un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. Vamos a poner los sombreros. Y vamos en zigzag. Y... Usamos un... Sombrero. Ahora vamos otra vez. En zigzag. Y vamos a ver qué nos sale ahora. Medias. ¡Una cartera! Vamos a ver ahora. Vamos a buscar una cartera. Y no nos vamos a poner. Ok. Y vamos en zigzag. Y... Buscamos nuestro reloj. Y nos vamos a poner... Unas chanclas. Aquí. Unas chanclas. Vamos a ponernos unas chanclas. Vamos a ponernos unas chanclas. Y buscamos... ¡La encontré! Unas chanclas. Y damos vuelta. Y damos vuelta. Y vamos a ver. Ahora... Medias. ¡Un pantalón! Vamos a buscar un pantalón. ¡Un pantalón! ¡Un pantalón! Y ahora... ¿Qué nos queda? Una... camisa. Vamos a ponernos una camisa ahora. Nos quitamos todo otra vez Y nos ponemos la camisa Nos ponemos otra vez nuestra cartera Y nuestro sombrero Solo nos queda una cosa, ¿qué será? Vamos a ver Solo nos queda la bufanda Vamos a ver ¿Dónde está la bufanda? Y Damos vuelta Y terminamos Ya creamos nuestra propia moda En casa, ¿ves? Tenemos un sombrero Tenemos una bufanda Tenemos guantes, camisa Pantalón Tenemos una cartera Y diferentes accesorios Espero que te haya gustado Las dos actividades Que hicimos hoy Hasta luego Adiós Con la bufanda Y en la bufanda Terminamos la bufanda Y en la bufanda Escribete Vamos a ver Y en la bufanda